clavi me maquilla con los ojos cerrados aquí le vamos a dar su herramienta principal por favor para que se tape los ojos muy bien ahora sí ahora sí sus herramientas están ahí atrás empezamos este es el maquillaje muy bien ya ya se las ha dado de memoria y la forma bueno primero que vas a hacer que me cuide que me quede tranquilo que a reposo que no me mueva en una herida profunda de consideración nada como para nada como para considerar el ojo como problemas me quedé tranquilo igualmente yo creo que no ok supongo que está todo bien estoy yendo bien eso es pero yo tampoco estoy bien lugar ahora vamos a aplicar la sombra a la adivinanza los colores ya vamos vamos a aplicar claro los claros siempre están por abajo supongo que y yo sigo con los ojos cerrados ok vamos a iluminarlo ok ¿qué lugares nos recomiendas visitar en Santa Cruz? ¿tú crees? creo que el número uno para todos espérenme uno, dos, tres el número uno es eh 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 Eguenbé ah ya honestamente porque ahí hay lugares super refrescantes ya que hace mucho calor bien depende si te gustan así super lugares más de historia igual visitar los los lugares de San Ignacio son espectaculares Concepción, San Ignacio sabes que confío más en mis dedos que en el pincel me parece bien hazlo como como te sientas más cómodo ¿tú crees este color? no sé no, no vale hacer trampa tres y para abajo no vale hacer trampa no quiero echarte uno que no es ojalá porque creo que esta paleta tiene colores oscuros a los lados negros uno pero y si me sale bien ¿qué pasaría? sería sería ser anilla de maquillaje entonces ¿qué reto? es un gran reto voy a forzar a ver vamos a arreglarlo ¿saben que yo me fui a los atinados que sé que se nos puede faltar ahí más o menos ¿saben qué pasa? que que cuando querés hacer algo súper rápido o o querés difuminarlo muy rápido es atinado es la clave ¿qué sigue? delineador delineador a ver si me encuentro ay este es el más difícil chicos sí es lo más difícil a ver de punta a punta voy a medir ahí ay lo manché yo no sentí nada ay está muy bien para ser no te creo me pasioné me pasionada por dos ¿ahora dónde está? aquí aquí ¿desde dónde lo maquillé? ¿ahí? mitad no ya ¿sabe qué? no lo vamos a hacer acá ya ya ok a ver a ver ahí 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 principio y fin mal creo que estoy chicas lo que les puedo decir ok pasemos a la doblada de de pestañas David ¿cuál es tu infaltable para viajes hablando de maquillaje ¿para viajes? sí cuando viajas ¿qué es lo que no te falta de maquillaje? creo que más de que maquillaje es la crema o sea porque la piel en el avión pasa una cosa que la piel es diferente empieza a resecarse empieza a qué sé yo a hincharse mucho la cara ah bueno obviamente que eso pasa porque estás en los aires entonces empezás ahí como a verte diferente entonces necesitas mucha hidratación en la piel y también en los labios ok eso es importante muy bien y luego si es que ya quisiéramos complementar nunca puede faltar algo de las cejas si no nos vamos a ver terrible un gel una sombrita y el gloss que siempre tiene que estar en la cartera ya ahora sí esto sí está fácil porque yo se veo me están afectando yo tengo miedo de que me muerdas Kashi la lupa se condir es ¿te mordí? pero la parte de abajo sentí que ya ya no ya te puedes tengo miedo ahora ya ok esta vez me voy a concentrar eso faltó tengo miedo chicas se me arranca la pestaña ya chicas ahí ahí según yo levanto ¿estás mirando al medio? sí ok ¿ahí? ¿no te aprieta? no 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 ok vamos yo estoy mucho de tocar mis productos por eso es que sé cuáles son ah ya entonces ahí sí nos podía siguiente reto pongo pongo todo lo que querrás y lo voy a reconocer ah mirada que traje a ver ahí estoy voy a mirar hacia el medio sí miras hacia acá pero con la vista hacia abajo mientras abierto el ojo pero mirando hacia el piso ya ok ok entonces si yo levanto no va a haber falla voy a poner aquí para no manchar ok así si se mancha se va a manchar mi mi dedo es una buena táctica estoy llorando no 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 te creo ¿te dolió mucho? no soy sensible no me dolió mucho ok muy bien terminamos con el primer ah ya ok falta el primer super y yo así ya cantamos ya no siquiera está bonito pero solo para que se vea cool que conste que voy a cenar después de esto ya ¿por qué no me dijiste eso? bueno hagamos como que funcionó funcionó a ver quiero verlas de cerrado a ver ¿qué opinas? ¿cierra? ¿qué tal? está perfecto solo fue el error en este sí sí pero tampoco se ve tan mal la verdad para hacer para hacer los ojos cerrados tener la ceja la ceja le manché el pico eso es lo que te dije a ver ustedes quiero que que le evalúen a Gaby a ver dejen en los comentarios del 1 al 10 siendo 10 lo mejor ¿cuánto le da a Gaby? a ver